Vamos, para estudiar juntos, para ir al cine, para ir a bailar, los asaltos en las casas. Estos chicos van a pasar de los 14, suponete, a los 16, sin haber podido disfrutar de los pequeños romances, ir a buscar a una chica a la puerta del colegio. A mí me está pasando en mi casa, esto lo agarró a mi hijo a los 16 años. Mi hijo no va a bailar, no tiene novia, no tiene una vida normal, está todo el día encerrado en un cuarto, está de mal humor. Él era jugador de fútbol, dejó el fútbol porque me dijo, mamá, perdí el año más importante de mi vida físicamente, no voy a llegar, no va a tener viajes egresados, no va a tener fiestas de egresados, la verdad, es parte de la vida. Un montón de cosas importantes de la vida, ¿no? Sí, porque no va a bailar, no sale, no sé. Pero bailar por ahí puede ir el año que viene, pero el viaje de egresados y cosas son únicas. Pero conocer cómo dice ella el primer beso, esa cosa de la inocencia a los 16 años, ¿me entendés? Pero no te plantea, vos hablás porque tuviste todo eso, ¿no te das cuenta que yo no lo tengo y no lo voy a tener? Me pongo en el lugar de ellos. Sí, por eso mismo. Igual ahora están planteando, por lo menos en la escuela de mis hijas, ir media hora. O sea, planteen algo más inteligente que media hora. Porque los padres no somos ni, o sea, no estamos, trabajamos, tenemos una vida, no podés estar garpando todo el tiempo un taxi para no llevarlos en transporte público. Y si tenés la posibilidad, porque hay gente que no tiene la posibilidad, planteen algo más inteligente, tuvieron un año y medio para hacer las cosas. ¿Bien? La verdad que el tema de la educación fue dejado de lado y recién ahora se dan cuenta. Y son chicos que cuando entren a la universidad van a tener grandes problemas para poder... Sí, van a tener base.